Fíjate cómo nos involucramos, tanto vos como yo, estamos haciéndonos parte y eco de esta información, o sea, sintiéndonos parte de quizás tenemos o del porcentaje que no estamos contentos o en agrado con la situación que estamos viviendo, o este pequeño otro resto que tal vez sí, no te digo que está como muy satisfecho, contento, pero que puede tener las habilidades para poder afrontar las situaciones o problemas o vivencias que tenemos a diario, ¿no? Es muy subjetivo esto. Yo veo dónde me coloco. Me coloco en esta parte de insatisfacción o puedo colocarme en esta otra parte en donde día a día puedo estar afrontando una situación, pero viendo esa situación de una manera de posibilidad de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Hoy me resultó? ¿Hoy logré hacer lo que quería? ¿Se dieron las posibilidades en mi entorno? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué saco de esto? Y al otro día vuelvo a comenzar y vuelvo a tomar, digamos, la vida desde una perspectiva un poquitito más positiva. Ahora, te detengo un segundo en eso, porque hay cuestiones que por ahí charlando entre amigos nos ha pasado a nosotros estando acá que decís, ¿para qué pinta la noche? No, para llegar y hacer nada y no tenemos planes y hasta a veces lo tomamos como divertido a ese no tener planes y disfrutar el hacer nada. Pero viendo esto, te hace referencia a que uno de cada tres argentinos se siente tan cansado cuando termina de hacer las actividades obligatorias, digamos, que no tiene ganas de tener vida social después. Entonces, deja de ser algo divertido y el planazo para algunos para hacer algo en lo que tenemos que hacer foco. Es cierto. El tiempo de ocio es muy necesario, ¿no? Entiendo que a veces estamos con uno, dos, tres trabajos, pero entiendo también que yo voy eligiendo tener uno, dos o tres trabajos, ¿no? Entonces, aprender a poner límites, límites sanos y saludables para el otro, pero también para mí, ¿no? Bueno, a ver, hoy tengo, no sé, tantas horas de trabajo, pero me voy a permitir un rato de ocio, me voy a permitir compartir con los amigos, me voy a permitir este, haciendo nada, pero estoy con otros, ¿no? Acompañándome y sintiendo también, sintiéndome acompañado por la otra persona, ¿sí? Que también está sin hacer nada junto conmigo, porque estamos agotados, porque no tenemos ganas de preparar nada, porque solamente queremos comentar cómo nos fue el día, pero los límites los tengo que empezar a poner yo. Y hacerme cargo también y tomar conciencia de que yo soy también una persona autónoma, que voy eligiendo esto que a veces decimos, no sé, estoy obligada a trabajar tantas horas, pero yo estoy eligiendo también hacerlo de ese modo, ¿no? Y empezar también a responsabilizarme, porque si no, es como que la culpa queda para el afuera, no hay responsabilidad de mi parte, y en realidad sí, todos tenemos la posibilidad de elegir y de elegir cómo vivir y qué elegir en esta vida que yo estoy, digamos, disfrutándola en primera persona. Victoria, también te quiero preguntar, y esto es una mezcla con un poco de opinión personal, pero vos crees en cierto modo que estar disconformes o estar cansados también es un poco una moda decir siempre estoy cansado, estoy cansado, independientemente del burnout que es real y de las cifras que nos afectan, pero también creo yo es algo muy de este tiempo. Mira, está como muy común, es algo muy común, no me quiero comprometer, no quiero estar disponible, no quiero, el tema es que disfrazamos ese no quiero, porque tengo miedo que a lo mejor la otra persona se enoje, porque tengo miedo que después, no sé, ya no sea yo la buena, la piola, la que siempre está dispuesta, entonces a veces también tengo miedo a arriesgarme, a decir, no quiero, no quiero estar disponible, no estoy disponible, no puedo, en este momento no puedo, en otro momento capaz que sí, mañana, pasado, mañana, entonces disfrazamos eso y ponemos, no, estoy a mil, estoy rebotado, no tuve tiempo, no sé, no pude ver el WhatsApp, no te pude devolver la llamada, uy, no me di cuenta. Yo creo que tenemos que empezar en realidad a hacernos cargo de qué es lo que yo, incluso en eso, ¿no? Estoy eligiendo, ¿no? Quiero reunirme, porque me siento agotado, sí, pero poder decirlo en realidad, ¿no? Y aprender de que del otro lado también tiene que ser respetuoso con eso que yo estoy sintiendo, como yo también voy a ser respetuoso o respetuosa con la otra persona, con lo que está sintiendo en ese momento es una vivencia, somos seres humanos, no somos máquina. La inteligencia artificial está como muy de auge ahora con un montón de cosas muy rápido, pero todavía nosotros podemos elegir, somos personas. Y está bien, a veces no querer a lo mejor tener una vida social en ese día, pero sí en otro momento poder brindarme y estar también y permitirme estar para la otra persona. Creo que, Victoria, te consulto esto porque lo he leído mucho en las redes sociales, en TikTok, el estar bien, no poder hacer todo, porque uno se sobrecarga tanto, se exige tanto, y es ahí cuando llega el burnout, el fracaso, el no puedo, el no llego, porque uno creo que se sobrecarga de tantas cosas y que uno piensa que está mal el no poder, pero en realidad no. Tiene que ver con las exigencias personales. Yo creo que es muy bueno este tema para poder mirar un poquitito nuestras historias personales, cómo era en casa, ¿no? No sé, a lo mejor nuestros padres todo podían en ese momento. Claro. Y o capaz que se exigían para mostrar de que todo se podía, ¿no? Y después encerrado en cuatro paredes en su dormitorio, tenían sus angustias, su crisis, sus discusiones, ¿eh? Entonces poder mirar también un poquitito cómo ha sido el ámbito en donde yo viví y cuáles son esas como mandatos sociales y mandatos familiares que han sido como instalados dentro mío y empezar a repreguntar, ¿está bien no tener tiempo? ¿Está bien exigirme tanto? ¿Está bien? Y si estamos en una relación de pareja y tenemos conformada una familia, hablar entre los... ¿Esto es lo que queremos transmitir? ¿Que nuestros hijos también tengan este ritmo de vida acelerado? ¿Esto es lo que queremos? ¿Está bien? ¿Estamos conformes? ¿Podemos parar? ¿Victoria? Necesitamos parar. La interrumpo porque tenemos que ir cerrando, pero sin embargo no quiero cerrar con esta intriga que me surge, que es el quejarnos. Se me hace muy común ver que desde muy jóvenes y todo el tiempo, todo el tiempo se quejan, nos quejamos, porque soy parte también de esto, no hacemos, sino nos quejamos. ¿Hasta qué momento? Porque la queja trae aparejada más queja. Entonces, ¿hasta dónde es normal quejarnos de todo? Quejarnos de que estamos cansados, de que no tenemos tiempo, de que no tenemos plata, de que... ¿Es normal quejarse? Es posible quejarse, ¿sí? Creo que no hay una normalidad. Es posible, puede suceder, pero si esa queja a mí me inhabilita a activarme para hacer algo e innovar, yo me puedo quejar de que hace frío, pero me abrigo. Claro. O me quejo de que hace calor, bueno, pero tomo un refresco. Porque busco la solución. Hago algo con eso. Claro, pero si yo me quejo, me quejo y me quedo inerte, ahí ya estamos con alguna problemática en realidad.